Aunque en el tema trasplantes de órganos nunca se debe bajar la guardia, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional Central, único coordinador de ablación e implante, en Tucumán el número de intervenciones ha crecido el año pasado un 21,4%, con lo que ha superado con creces la medida nacional. En 2017, la unidad de trasplante renal del Hospital Padilla realizó 21 intervenciones, lo que duplica las cifras del año anterior. Ha sido un crecimiento muy grande de la unidad de procuración que depende del departamento de trasplante del hospital. Todo el departamento creció en cuanto a procuración, por segundo año consecutivo estamos ocupando el primer lugar como hospital a nivel país, como institución que realiza ablaciones a nivel país. Esto es un trabajo sostenido que se viene haciendo desde el Ministerio de Salud, no es un trabajo de un año, en el que puso mucho esfuerzo toda la gente del Cucaituc, como así otra gente que también está trabajando con el tema de procuración. Es muy importante también destacar que tenemos una comunidad solidaria, una población que opta por la donación de órganos. Antes las cifras de rechazo a la donación eran muy elevadas, hoy las cifras de rechazo a la donación están entre un 30 a un 35%, han disminuido considerablemente, y esto hace que tengamos la posibilidad de tener más donantes. En tanto, el referente de la unidad de trasplante renal del hospital, Santiago Villavicencio, confirmó que el año pasado se duplicó el volumen de pacientes trasplantados. El compromiso es profundizar cada área, ya sea de implante o de donación, y hay áreas que están para desarrollo, este año probablemente se inaugure, muy seguramente, lo que es trasplante hepático, que es un trasplante mucho más complejo, en el Hospital Padilla, siendo el único centro del noroeste que va a tener esta prestación médica para la población, y que va a abarcar probablemente una población de 5 millones de habitantes. Por otro lado, hemos desarrollado, hemos remodelado ediliciamente el banco de tejidos, que es óseo por ahora, y que a futuro queremos desarrollarlo como un banco de procesamiento de multitejidos, o sea, de piel, hueso y a futuro córneas. Además, contó que en los últimos tres años romperon récord de donantes. Tucumán se consolidó como la institución que más donantes tuvo en la Argentina. Sin embargo, el profesional llamó a la comunidad a continuar con este movimiento solidario porque para que existan trasplantes, se necesitan siempre donantes. Cada año probablemente vayamos trasplantando más personas, debido a los tiempos que permanecen en lista de espera, pero esto va acompañado también de un trabajo que realiza la institución y el gobierno en desarrollar lo que es donación de órganos. Sin donantes, no hay órganos y por lo tanto no hay trasplantes. ¡Gracias!